Música Ya va amaneciendo y no tengo sueño Se pasan las horas y los días enteros Abriendo botellas me vienen recuerdos Y aunque tengo todo no está el que más quiero Mi carnal el Willy te fuiste primero Recuerdo aquel día cuando te perdí Llegué al funeral para despedirte Rociaba tu caja con una bujana Tu cuerpo sin vida rápido se enfriaba Temblaba de rabia al ver que te alejaba Música El mundo da vueltas como he batallado De niño en la tienda empacaba mandado Pa' que limpia vidrios no vale a un centavo Pero ahora mi suerte que todo ha cambiado Me metí al negocio y aquí ando chambeando Música Música Con la aso de la roca yo doy paso firme Con Rolex de oro elegancia al vestirme Me gusta enfiestarme con los camaradas Champán del Mastino, lavada y bucanas La música en vivo y dos que tres damas Música Una superona traigo bien fajada Son once chinitos que cuidan mi espalda La envidia no duerme, recuerden plebada Que no soy maldito, tampoco angelito Pero si me ofenden, mi super no falla Música El negocio es firme y sigue pa' adelante Yo sigo creciendo y no pueden pararme Quisieron tumbarme y logré zafarme Mi carnal el pino no quiso cantarles Mi gallo más fino se portó a lo grande Música 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 Música